¡Combia! ¡Combia! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡La Sonora Dinamita! Camisola colorada Cuando la veo venir Con su linda cabellera Cuando la veo venir Con su linda cabellera Ganas me dan de bailar Y enredarme en tu pollera Ganas me dan de bailar Y enredarme en tu pollera Camisola Camisola colorada Camisola 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 Oye, trae la camisola Agua Camisola Mira que linda viene, rosa la barranquillera Miren que linda viene, rosa la barranquillera Que cuando va la cumbiamba, todo el mundo le hace rueda Que cuando va la cumbiamba, todo el mundo le hace rueda Camisola Ay, mamacita linda Mueve, mueve Como anoche Música Hey, 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 hey Música Música Música